Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su consultorio de segunda opinión. En una anterior oportunidad estuvimos con el doctor Toledo, odontólogo, para hablar sobre la profilaxis dental. Hoy día nos correspondería hablar de probablemente la enfermedad más diseminada en el mundo. Usted se sorprenderá, pero sí, son las caries dentales. Doctor Toledo, ¿cómo estás? ¿Qué son las caries dentales? Las caries dentales básicamente se producen, pisón, la enfermedad que sucede en los dientes, que comienzan a picar a los dientes. Comienzan poco a poco a desmantelar al diente y los dientes, es como nosotros, tienen un corazoncito. El objetivo de la caries es picar, picar, picar y querer llegar a ese corazoncito. Es por eso que la caries dentales destruye al diente. De acuerdo, y muchas veces ese proceso termina por eliminar estructura dental y hay que reemplazarla para mantener el proceso de masticación. Exacto, doctor. Mire, aquí le he traído una maquetita y muchos pacientes, y por eso es muy importante no esperar, uno ve su diente enterito, pero de pronto ve un huequito. Ese huequito, poco a poco la caries comienza a ser huequito, 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 y lo que quiere hacer la caries es picar y llegar al corazoncito del diente. Este es el corazón. Cuando no llega todavía al corazoncito, son las clásicas curaciones que todos conocemos. Son indoloras. Indoloras, uno va a la maquinita, el sonido, así que ese sonido obviamente a nadie le gusta, pero limpia la caries y lo tapa, el famoso empaste. Pero el paciente, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes esperan, esperan y de pronto comienzan a fastidiar un poquito. Toman una pastilla, les pasa. ¿Por qué comienza a fastidiar? Porque la caries cada vez se está profundizando más, quiere matar al diente. Entonces, como a veces les pasa el dolor, no van. Y la caries sigue avanzando, sigue avanzando hasta que llega a este corazón. Y aquí cuando llega la caries al corazón, cuando ha picado al diente, cuando la ha cariado, es que ¡au! me duele. Ese es un gran error, doctor, esperar a que te duela el diente para ir al médico. Pero doctor, quería una pregunta. ¿Es verdad que uno puede, entre comillas, contagiarse de caries? Uno contagia la bacteria. Es por eso que es muy importante. O sea, la caries es producto de una bacteria. Es producto de una bacteria y esa bacteria la podemos transmitir generalmente de padres a hijos, entre enamorados, el beso. En realidad casi todos tenemos la bacteria, pero ¿cuál es el detalle? ¿Qué le damos de comer a esa bacteria? Y esa bacteria está esperando el azúcar. Y es por eso que algunos pacientes desarrollan más caries que otros. ¿Por qué? Porque consumen mayor cantidad de azúcar. Es muy dañino. ¿Por qué? Porque esta bacteria se alimenta del azúcar y produce justamente las caries. Perfecto. Amigos, no lleguemos a la necesidad de tener que hacer un procedimiento de endodoncia. Cuidémonos nuestros dientes para no tener caries y no esperar a tener dolor para ir al dentista. Muchísimas gracias. Regresamos otro día con su consultorio de segundo pie.